Hola, Neusianos. Ya estamos un día más aquí. Qué valía mi ilusión hacer esa entrada. Sí, estoy fatal de la cabeza, ya lo sabéis. O ya deberíais saberlo. Bueno, hoy vamos con el segundo libro de la sección Románticamente, que a mí me hace muy feliz. A mí esta sección me hacía muy feliz. Además, es una sección pensada a un año vista. Es decir, tengo 12 libros ya pensados. O sea, imagínate, imagínate. ¿He dicho 12 libros o he dicho 12 vídeos? Pues no lo sé. Seguramente libros, porque soy retrasada. Eh, bien. Bueno, pues eso. 12 vídeos ya pensados. O sea, imagínate tú, a año. A año hecho ya. Vamos, living. Y me hizo muchísima ilusión, porque el primer vídeo lo visteis un montón y lo comentasteis un montón y os gustó un montón. Y yo en plan así en mi casa en plan de... Muy feliz, ¿vale? Muy, muy feliz. Estaba yo living, living, living. Y nada, vinimos este mes este mes de febrero. Terminamos este mes de febrero por todo lo alto por todo lo alto con el vídeo de canallitas. Canallitas. Que es uno de los clichés. Me voy a poner más en el in de centro. Es uno de los clichés que a mí... Uno de los clichés no. De los arquetipos de personaje que a mí a mí Neusiana mi opinión más me encanta. Yo living la vida con los canallitas. Canallitas y yo es com tu giard. Com tu giard. ¿Qué dices? Retrasada. Vente pa' acá de toda la vida de Dios. Sería com giard. Retrasada. Sí, yo sé inglés. Pero me da igual. Sería un vente pa' acá. Vente pa' acá yas. ¿Vale? Bien. Bueno, pues canallita. ¿Qué pasa? Que cuando dices canallita hay gente que piensa cosas que no son canallitas bajo un punto de vista. Es decir, para mí el canallita es un tipo de personaje concreto. Y hay gente que canallita entiende cualquier cosa. ¿Vale? Y entonces no. Cualquier cosa no. El nivel canallita lo tienen pocos en el mundo y es un canallita es un bien. Es un bien de la vida. Es un señor que sí va a querer la suegra. ¿Vale? No es un gilipollas atolondrao que dices me cago en la hostia. Buf. No. Eso no es un canallita. ¿Vale? Entonces hoy vamos a hablar de canallitas. De canallitas bien. Este vídeo no va a ser igual que el del otro porque no tengo un no tengo en plan treinta canallitas treinta canallitas que no me gustaron y treinta canallitas por leer porque es más complicado. Entonces lo vamos a hacer un poco de otra manera pero da igual. Da igual porque os lo vais a gozar que os lo digo yo. Palabrita neusiana, señoras. Eh, pues eso. Vamos a hablar de lo que es el canallita. El canallita bien. Vamos. Yo el canallita lo uso para hablar de un tipo de personaje que es un hombre decente buena persona coherente extrovertido y experimentado. Para mí eso es un canallita. ¿Por qué viene la palabra canallita? Que en verdad no es un canalla. Es porque era el tipo de noble porque esto empieza con la romántica histórica pero hay en toda la romántica. Es el tipo de hombre que en la época de los nobles ingleses era conocido por ser eso un poco canallita. No era un canalla de estos de que tu madre no quería que te casaras pero el típico lord que tampoco era o sea no era Lord Westcliff para que me entendáis que la mayoría me entenderéis. ¿Vale? No es Lord Westcliff. Entonces os voy a poner un ejemplo claro para algunas que ya lo habéis leído para las que no pues si leéis ese libro entenderéis perfectamente lo que es un canallita. ¿Vale? Para mí el canallita de los canallitas top número uno de canallitas y que yo amo e idolatro y que si pudiera me casaba con él mañana es Gabriel St. John de Sarah McLean. El protagonista de nueve reglas que romper para seducir a un granuja. ¿Vale? Ese para mí es el canallita número uno. Es el ejemplo perfecto de canallita. ¿Vale? Es un noble inglés con título que se ha dedicado durante los últimos diez años o así a tener una vida muy normal. Ni es un putero ni es un abusador ni es machista ni es retrógrado ni es un borde ni engaña a las vírgenes o sea sabes no es ese tipo no es un canalla no. Es un hombre que porque tenían la posibilidad de hacerlo que las mujeres no la tenían ha decidido vivir su vida experimentar en todas las veces de su vida inclusive la faceta sexual obviamente es una persona extrovertida que se lleva bien con la gente que tiene mucho sentido del humor que tiene seguridad en sí mismo que tiene carácter que tiene una sonrisa de estas de madre mía que es un hombre muy atractivo aunque no sea muy guapo pero que es muy atractivo es una persona atrayente que entra en una sala y lo mirarías ¿sabes? Ese tipo de hombre que tiene una sonrisa que tiene que tiene el esparpajo y que en la cama es un amante maravilloso y que todo lo que ha aprendido en su época de experimentar con otras mujeres luego lo acaba experimentando con su pareja porque hay una cosa específica del canallita para que cumpla esto y es que el canallita tiene que ser un buen marido o pareja ¿a qué me refiero? el canallita tiene que ser el tipo de hombre que eso también hay hoy en día que él ha decidido en su juventud o adolescencia y en su primera etapa de vida experimentar y vivir y luego y luego decide ya asentarse en una pareja de manera feliz siendo absolutamente fiel monógamo y estupendo ¿vale? tiene que ser un hombre que él mismo sea consciente de bueno yo he tenido relaciones con otras mujeres x años o x veces porque me ha apetecido pero soy absolutamente capaz de estar enamorada de mujer serle fiel y ser feliz porque no me siento atrapado en una relación sino que yo la elijo yo elijo ahora sentar la cabeza por así decirlo ¿vale? hoy en día hay tanto mujeres como hombres así pero claro en la histórica generalmente este tipo de personajes son hombres porque las mujeres no podían o normalmente no era lo que podían hacer a mí ese tipo de personaje me encanta porque me parece un personaje primero que a mí en general me gustan los hombres así a mí me gustan los bueno a ver también me gustan mucho los listos hacia adentro pero me gustan mucho o siempre me han atraído bastante los hombres seguros de sí mismos extrovertidos con mucho sentido del humor que dicen las cosas como son tal un poco como yo sabes un poco como yo pero el señor y no sé a mí ese tipo de personaje me gusta un montón y me gusta un montón esa idea de yo he decidido experimentar yo he decidido hacer esto y lo otro pero luego si una vez conozco a la persona adecuada y decido estar con esa persona no le voy a faltar el respeto ni le voy a ser infiel o sea no va a ser una pareja estupenda con todos sus defectos y sus mierdas pero una pareja bien y a mí eso es que me gusta mucho entonces este tipo de canallita se suele ver mucho como ya he dicho en la normática histórica pero si analizamos este tipo de personaje este tipo de arquetipo de hombre con valores experimentado que luego es maravilloso amante porque a mí eso me parece muy importante entonces yo los señores que luego son unos amantes estupendos y que y que yo bien ya es un jazz jazz nos llevamos bien ¿vale? y Gabriel es el ejemplo perfecto entonces es una persona además que es justa que tiene valores que tiene que tiene corazón ¿sabes? que no es que no es todo fachada no es todo en plan el el guaperillas tal sino que tiene corazón y que y que durante el libro se le ve se le ve todo lo que hay detrás de esa coraza de mujeriego gracioso y extrovertido ¿sabes? y a mí eso living la vida ¿vale? ya está principalmente eso es lo que viene siendo un canallita y cosas importantes para el canallita no confundir el canallita con el canalla con el canalla que tú dices que te lo quieren blanquear pero es un gilipollas no eso no es un canallita reformado que es lo que lo llamo yo yo siempre lo llamo los canallitas reformados porque ni eran tan canallitas al principio ni se tienen que reformar tanto ¿sabes? es un poco eso y luego eso también estaba mirando que había escrito porque yo me hago apuntes o sea yo cuando a veces lo veis lo del guión a ver yo no me hago un guión en plan de todo lo que digo lo tengo pensado sino que me apunto algunas cosas y luego claro cuando la leo digo ah vale y sí lo que me había apuntado es que una de las cosas por las que me gustan tanto los canallitas reformados es porque me parece un personaje muy realista a mí me parece que es muy realista pensar en un hombre o una mujer ya lo he dicho que es una persona extrovertida es una persona sociable es una persona con mucho sentido del humor capaz de adaptarse con valores con ideales con un carácter concreto y afianzado que en una etapa de su vida decide experimentar y tener relaciones y viajar y ver cosas y tomar decisiones buenas y malas y toda esa experiencia al final cuando conoce a la persona adecuada pues es el marido o la mujer estupendo no voy a decir perfecto porque tampoco es el caso porque nadie es perfecto y todos tenemos nuestras cosas pero llegado ese momento esa persona que ya ha experimentado muchas cosas que ya ha visto mundo que ya ha vivido cierto cuando decide asentarse por así decirlo en una relación monógama a mí me parece más realista pensar que esa persona no va a tener necesidad por así decirlo que no estoy de acuerdo en que sea una necesidad pero bueno no va a tener necesidad de probar según qué porque esa persona ya ha vivido ya sabe lo que es estar con uno y con otro ya sabe lo que es hacer según qué ya sabe ir a cuando ya has experimentado según qué cosas ya no te queda el rumrum de easy ¿sabes? entonces me parece bastante realista inclusive ahora o sea creo que en la vida real en la vida fuera de la ficción literaria también nos pasa que cuando a veces conoces a una persona que ha estado más reprimida o que no ha tenido tantas vivencias que no ha viajado que no ha visto que no ha podido hacer según qué aunque hubiera querido a veces tanto si es una relación como si es una amistad como si es lo que sea llega un punto en su vida en que como que rompe con todo y tiene que vivir lo que no ha vivido antes y claro eso a veces afecta porque puede afectar a la pareja puede afectar a una amistad puede afectar a muchas cosas porque claro lo que tendría que haber vivido en una época no lo ha hecho y lo va a vivir ahora y eso rompe mucho entonces creo que es muy coherente a como somos los seres humanos eso no quiere decir que porque una persona no haya tenido siete parejas luego vaya a ser infiel no estoy diciendo eso ni estoy diciendo que todo el mundo tenga que experimentar y vivir lo mismo ni estoy diciendo que porque uno haya experimentado antes luego no puede liarla también no simplemente que a mí este tipo de arquetipo de personaje me gusta mucho y me parece realista y me los gozo mucho porque a mí me gustan a mí en general me gustan este tipo de personajes me gusta mucho que también me gustan otros que sí pero me gusta este tipo de personajes este tipo de hombres eso extrovertidos simpáticos a mí me gustan mucho los hombres que tengan mucho sentido del humor y estos lo tienen y me gustan mucho los que tienen mucha jeta los que tienen cara y dicen las cosas y te sacan de quicio y hacen chascarrillos y bromas y te dan un poco te ponen un poco el dedo en la llaga y te hacen salir un poco de tu zona de confort o te sacan un poco de quicio para que tú respondas no sé me gusta mucho este tipo de personaje y me lo gozo como un gorrinito porque ya lo sabéis y tengo aquí una lista de camallitas de bajo mi punto de vista canetas reformados que me gustan mucho y lo que voy a hacer porque ya lo sabéis que este año voy a releer bastantes libros o ese intento es que cuando vaya leyendo libros de sagas que tengo por casa y ya tal que me resulte que el protagonista también es un canallita pues lo iré poniendo aquí o sea se quedará este vídeo como 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 se ya se queda en el canal pues lo que iré es ampliando la lista conforme vaya leyendo porque claro ahora he puesto de los que tengo memoria pero estoy segura que he leído más canallitas lo que pasa es que no me acuerdo porque se me va se me va de la cabeza pero bueno como ya os he dicho el primero sería Gabriel St. John de Sarah MacLean porque es que para mí es el canallita número uno o sea no hay ningún canallita hasta la fecha que me haya gustado más que Gabriel St. John Gabriel St. John para mí es el hombre de mi vida o sea tal cual a ver Bane yo te amo tú lo sabes pero también hay que reconocer que Bane es un poco irrealista porque es medio señor medio lobo entonces eso es más complicado Gabriel es más fácil lo que pasa es que también es un señor de época medio ochocientos entonces igual ahora pues está yo un poco me tengo que buscar un Gabriel de hoy en día porque esto no puede ser no puede ser luego otro canallita que seguro que algunas que habéis leído la serie o estáis pensando otro canallita reformado bajo mi punto de vista es Sebastián Sebastián de las Florero de Lisa Claypass es un canallita reformado es un hombre experimentado que ha vivido la vida que no sé qué no sé cuánto y luego con su pareja es o sea es que además tú en ese libro ves todas las corazas y todos los los sinos que tiene Sebastián y cómo es él realmente y el tipo de pareja que es a mí me encanta un canallita de hoy en día que yo amo alocadamente y que es un canallita total y es que es maravilloso es Dev Peltier de Canyon de eso es un canallita o sea yo además es que me lo imagino esto también es es real yo a Dev Peltier siempre desde que empecé a leer la serie me lo he imaginado como que era el Latch y es que le veo o sea yo a Dev Peltier tomando el tomando el pelo a su hermana ligando en el en el club en el santuario y demás es que lo veo es que yo le veo la sonrisita y es que es un puñetero canallita o sea que la Latch en la vida real yo creo que es un canallita reformado o sea a mí me da esa sensación entonces yo a Dev Peltier lo amo me encanta su libro me gusta muchísimo me gusta muchísimo él y es que lo adoro es que me encanta es que me pone un sorriso en la cara luego otro otro canallita pero es que además este es que me hizo muchísima ilusión leerlo fue Rave Easton de Lorraine Heath el tercer libro de los hermanos les pondré las portadas y los titulos abajo ya lo sabéis y a mí Rave me encantó pero es que además es un canallita además con su ántaro de juego y sus cosas y su es un poco canallita traumado también te digo porque es un poco también tiene su coracita que hay otros que no tienen tanta pero bueno también tiene su coracita gorda pero Rave es genial es que es genial y es que lo adoras es que es como que hombre madre mía ¿sabes? pues eso luego tenemos a Brayden McAllister de Kylie McGregor es mi favorito de los hermanos McAllister de escoceses y es otro canallito o sea Brayden además es un hombre que en todos los libros te dicen que es el hermano guapo que todo el mundo lo conoce porque es un pibonazo y que madre mía que pedazo de tío y todo el mundo va loco con él es un poco como Colin Bridgerton Colin Bridgerton también sería un poco canallita lo que pasa es que Colin no es tan exagerado Colin no es Colin está un poco entre canallita y noble perfecto ¿sabes? no es tan así ni es tan ni él es tan gracioso tanto sentido del humor o sea sí es gracioso pero no es o sea si habéis leído a Gabriel lo entenderéis que Colin no es tan exagerado como Gabriel como Sebastián por eso lo digo ¿no? pero Brayden es un poco el niño bonito y es que es muy gracioso y es muy es que Brayden es maravilloso si no habéis leído a Kylie McGregor que es Sherilyn Kenyon en histórica de verdad os la recomiendo muchísimo y la saga de los McAllister es fetén y maravilloso luego de Nalini Singh de los cambiantes hay unos pocos que se llaman un poco canallita pero el que más es Emmett que es el protagonista de el segundo libro que hay que es un rato corto que no está en castellano Emmett es un canallito o sea ese Emmett yo también me lo imagino un poco que el Al-Lats yo también soy un poco fijación pero bueno es un gatito muy guapo muy atractivo que está muy acostumbrado a presa que ve presa que se come literal no en plan que se las coma si no ya me estáis entendiendo eh y a mí ese libro o sea ese mini libro relato me dio mucha pena que no fuera un libro entero porque yo estaba living la vida además encima la protagonista es una chica con sobrepeso que ya sabemos que hay muy pocas en la literatura y yo estaba living yo me sentía super identificada con ella pero es que hay encima Emmett que es un gatito como es él como se pone él como se comporta él como lo toma el pelo como la persigue bueno pero la persigue no en pleno acusador en plan porque hay un problema y entonces tienen que tienen que tener a alguien que los ayude y él se ofrece voluntario para estar como si fuera su guardaespaldas y le enseña defensa personal y mira ese libro o sea ese relato es de verdad Emmett bien a mí además si ya lo sabéis todos que a mí los cambiantes me llegan a la patata y a lo que no es la patata ya lo sabemos todos yo estoy ahí en plan yes vale bien y el último que me puse que me acordé porque yo no me acordaba era Damien Sinclair de la Jordan de la Nicole Jordan porque ese era otro que decías madre mía madre mía madre mía yo además me acuerdo que cuando estaba leyendo estaba pensando esto es un Gabriel claro yo en mi cabeza cuando leo un personaje así yo estoy ahí mi cabeza está en plan de esto es un Gabriel sabes entonces claro estoy ya living total y una que he puesto con asterisco porque sí pero no porque también es otro como Corrin está como que ahí que sí que no es Hardy Cates de Claypass de las Travis porque sí es un poco canallita pero también tiene toda la parte de traumao vale porque luego vendremos otro mes con los traumaos que es otro personaje que a mí me encanta que a mucha gente le parece un cliché le parece muy así muy asá pero a mí el personaje del concepto traumaos yo living yo te lo prometo que living me encanta quizás porque yo también soy una traumada entonces me gusta porque muchas veces me siento identificada y además encima me encantan ellos entonces bueno pero eso que Hardy Cates es un poco canallita por un lado pero también es un poco traumado entonces está como ahí pero bueno estoy segura que hay más lo que pasa es que ya hablaremos de ellos luego los que no me gustan son los que no son canallitas sino que son unos canallas imbéciles hijos de puta retrógrados esos no me gustan no me gustan los gilipollas profundos ¿vale? el típico señor guapísimo atractivo y millonario muchas veces en contemporánea que te vas a cagar porque yo no hago el amor yo follo pseudo grey yo es que los lapidaba o sea no puedo con ellos o sea no se me ocurre un puñetero personaje de estos que he leído que me haya gustado todos me caen como el culo y todos te quieren vender la misma historia esa del canallita pero es que a mí no me parecen canallitas me parecen imbéciles profundos y además merecen una hostia con la mano abierta porque una cosa que sí que tienen todos estos canallitas que a mí me gustan es que son respetuosos son gente bien que trata a su pareja bien ¿sabes? y estos no estos tienen unos comportamientos que a mí no me gustan nada y me da igual que sea ficción no no me gusta entonces no se me ocurre y claro hay algunos en contemporánea que sí que me han gustado pero que más que canallitas son un poco el cliché del deportista del policía pero bueno si los leo y me recuerda porque por ejemplo Derma Quintosh a mí me encanta pero no me parece un canallita no es un Gabriel no es una persona especialmente graciosa con mucho sentido del humor con mucho carisma no es un hombre muy guapo muy potente y bastante controlador por el trabajo que tiene y como pareja es maravilloso pero no lo pondría nunca en un tipo canallita reformado los de play by play de J.C. Barton sí que hay algunos lo que pasa es que no me acuerdo de cuál era el personaje el segundo era un poco canallita reformado y creo que el sexto pero bueno eso los tengo que releer porque esos sí que tenían algunos que eran un poco más así a mí los de play by play de J.C. Barton me gustaron bastante son bastante romántica erótica es decir el sexo tiene bastante peso pero a mí era algo que no me molestaba en lo absoluto y que sí que me gustaba como historia pero eso bueno eso ya es a gusto de cada uno y así que si me ocurra pues no sé pero me refiero que no me gusta cuando te blanquean mierda o sea a mí cuando te cogen el concepto de canallita por ejemplo me he leído hace poco el de Alice Keren el de todo lo que nunca fuimos no sé la primera parte ya os pondré la portada me he leído ese y ese te quieren pintar que Axel es un canallita Axel hay un momento en que ella lo besa y él coge y va a un bar se folla a una como si las mujeres fuéramos un trozo de carne vuelve a casa y le dice si ves lo que me ha importado eso que me diste pues me he follado a una en el bar para hacerle daño a la otra y es como ¿qué? o sea no yo eso no puedo o sea es algo que me pone muy nerviosa y es algo que mis niños no hacen ¿vale? una vez han conocido a la señora protagónica no se follan a otra y mucho menos solo para darle los dientes porque que me digas eh cualquiera de estos pues tiene un amante o lo que sea y entonces la dejan y luego salen con su mujer pues ok pero el concepto es este de irse a follar a otra para luego decirle si me la follé para molestar y hacer daño ¿qué mierda eres? primero que eres un mierda como persona segundo que eres un mierda como hombre y tercero que somos las mujeres un trapo para que nos uses y te vayas o sea que puta mierda ¿por qué me romantizas eso y me pones a este tío de protagónico perfecto si es un mierda no 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 yo no puedo no puedo luego tampoco me gustan los mentirosos y los que van de guays yo con esos lo llevo mal es como sabes o sea el protagonista canallita me tiene que caer bien me tiene que caer bien me tiene que gustar me tiene que hacer gracia sabes cuando ya empiezas a tener como cringe y pensar este tío es imbécil eso no es un canallita son unos gilipollas y ya y no me lo he dicho antes tampoco hay que confundirlos con los traumaos porque hay que saber traumaos que también son un poco así en plan de su coraza tener sus amantes y tal pero son hombres más calladitos más sarcásticos es el concepto este de sarcástico cerrado hermético que si he tenido algún amante o algún escarceo es algo muy puntual muy concreto y que al final se abren con su pareja y poco más pero eso es un traumao eso no es un canallita reformado ¿vale? y el concepto tibiar que en este vídeo va a ser diferente es el hecho de vosotros habéis leído canallitas que consideráis que es un canallita para vosotros y si habéis leído canallitas de los que a mí me gustan que me pongáis abajo Neuslete este que es un buen canallita y yo me lo leeré que luego igual no me parece canallita igual el libro no me gusta porque yo soy así de mala persona y de chunga pero agradecería cualquier tipo de comentario y recomendación neuciana de mis niñas y de mis niñas ¿vale? pues estupendo pues ya está pues ya hemos hecho el vídeo de la romántica de este mes estupendo el mes que viene viene romántica contemporánea que aunque parezca que no yo he leído bastante realmente la contemporánea lo que pasa es que muchas veces no me gusta pero leer he leído que conste y nada que como digo siempre hazte donantes de sangre y de médula si puedes sé buena gente manda la mierda a tiempo y tómate un café un tequila un cubata un té conmigo y pasa un buen rato chati que no pasa nada ¿eh? pues eso ¿he dicho como digo yo siempre ponernos en tu vida? no lo sé como digo yo siempre ponernos en tu vida y serás más feliz y si se lo he dicho antes pues lo vuelvo a decir porque ¡Luciano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!